Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Un viaje retro Que divina Es otra técnica Otra cosa Había que transpirar con estas maquinas Había que transpirar para mantener la pilota Parece plana que parece que es facilísimo Pero Hiciste algo de punto? No se Le tiré un poco para la rampa También hay que conocer La lógica del juego También hay que conocer No es solo tirar por Le está pidiendo que le tires al tubo No Ahí tenés video para subirlo